Bueno, le vamos a hacer honor a unas cucarachas, a los gusanos De Jamaica al mundo, es solo amor, es solo amor ¿Por qué los niños juegan en la calle? Ahora vamos a hacer la descripción No, mejor no. Toma tres, lo estamos devorando de a poquitito Estas son las cucarachas, son las más jugosas Se siente el juguito, como entras Un carachita con sal y pimienta Los gusanitos también tienen mucho jugo Una papa frita, quemadita Una cucaracha con una hojita, mira Bueno, mejor, pero para la hambre de esta hora Un grillo Sabe a grillo Un escorpión chiquitito Con mucha proteína por hoy Parte 4 Un mix de bichos Si no te habrás comido bichos vos, no Mira, le hace un mix en honor a todos los bicheros Que al salir del baile Sacan lo que sea Un mix de bichitos En una hora toda esa gente que se anima En una hora toda esa gente que se anima Después de comer los bichos A dormir Chau